Pasaste ayer como brisa fugaz Y me quedé con tu dulce mirar Después te vi una clara noche Cerca de mí como llama de amor Pasaste ayer como brisa fugaz Y me quedé con tu dulce mirar Después te vi una clara noche Cerca de mí como llama de amor Rosario, toda la luz del mundo Parece que se pudiera en ti Te vi pasar como rumor viajero Y quise hablar para decirte quiero Rosario, eres rayo de luna ¿Qué pasa queriendo florecer? Rosario, provoca mi vida Besar tu boca Te vi pasar como rumor viajero Y quise hablar para decirte quiero Rosario, eres rayo de luna Rosario, provoca mi vida Besar tu boca Rosario, provoca mi vida Besar tu boca Mi vida Besar tu boca Rosario, provoca mi vida Florecero Mi vida